¿Qué se siente al ser tan joven? Dime qué se siente cuando no se ve el final No, vaya, no creo que música sea como especialmente deonista per se ni, vamos, ni creo que el escapismo sea algo necesario es para cualquiera, yo utilizo el escapismo para liberarme un poco de mis penurias pero asumo que otra gente no lo haga, no creo que sea una cosa de nuestros tiempos o algo así, un análisis generacional de mi música o algo en ese sentido No, yo creo que es mi disco más cerebral, o algo así Es un disco que mira mucho más para dentro mío que otros y que no me sirve para nada porque lo único que hago es hablar sobre mis penas pero no le pongo remedios, ya que vamos, no sé No tengo ni idea, si lo supiera No sé en qué revolución se necesita O sea, yo he llegado a la conclusión que ante la debacle global que nos rodea y que nos ahoga Para mí al menos lo único que creo que me sirve un poco es apartarme un poco de todo y volver a las cosas más pequeñas y tranquilas y vivir un poco al margen de la malabunta y eso se puede hacer en cierta medida y yo cada vez intento hacerlo de forma más radical radical o con más énfasis porque es lo único que veo que me puede salvar un poco Yo lo he vivido de forma bastante natural porque tampoco creo que haya cambiado demasiadas cosas Yo sigo trabajando de una forma muy similar a como trabajaba hace 15 años Creo que mi entorno es muy parecido y creo que el público que ha ido en aumento de forma bastante natural sigue siendo como un público que a lo mejor no es muy masivo pero es muy fiel y ya te digo, yo no he cambiado mucho mi forma de trabajar Ese tipo de cosas que suceden de vez en cuando son muy a veces ajenas a tu día a día y otras veces porque te gusta hacer algo en concreto lo haces y resulta que no se sabe por qué alguien encuentra que esto tiene más interés mediático pero yo cuando hice la canción que ganó el Goya la hice de manera similar en un estado de ánimo similar a como grabé mi primer disco o como ha grabado este entonces tampoco, si mi vida hubiera cambiado de una forma como radical pues te diría, pues ha sido más traumático y tal pero como es todo tan natural y tan parecido a como trabajaba antes pues vamos, que no ha habido grandes cambios claro, digamos, hoy en día el músico que se quiere dedicar un poco a esto tiene algunas vías un poco extrañas de sobrevivir en mi caso yo he optado por de vez en cuando hacer algunas cosas por encargo que no es, digamos, lo más deseable para la realización personal del artista pero que a veces es necesario pues para vivir pero ese tipo de encargos, hay algunos, ¿no? hay algún encargo que además te realiza como artista cuando hay involucración artística en una actividad multidisciplinar o donde hay muchas mentes creativas pensantes de distintas disciplinas y todo, digamos, se hace desde un afán como muy espontáneo y muy de verdad, muy auténtico, ¿no? pues la cosa es como... te realiza mucho entonces en ese caso ahí me gusta mucho o sea, me gusta mucho probar disciplinas nuevas trabajar en otros ámbitos, ¿no? que no solo sea la música pura y dura y ver cómo encajar, ¿no? mi música, sobre todo con la parte más visual del asunto ya sea cine, teatro o en este caso dibujos animados y por otro lado, digamos, hay una parte que para mí es muy natural que es el lenguaje infantil que es algo que a mí se me ha criticado a veces mucho pero que, bueno, al final he optado por asumirlo como una realidad, ¿no? y yo creo que yo me expreso de una manera bastante infantil y me siento muy cómodo haciendo música para niños porque creo que lo perciben de una forma quizá más natural que muchos adultos, de lo que muchos adultos perciben mi música, ¿no? entonces, hoy en día ya me lo tomo con mucha naturalidad y muy relajado o sea, hacer música para niños veo que es como... está hecho muy para mí, ¿no? entonces, ha sido muy gratificante aparte, evidentemente que proyectos de mucha enjundia como este una cosa a nivel mundial, muchos países involucrados tiene una parte también a veces un poco compleja de lidiar pues con mucha gente que seguramente no está muy implicada en la parte creativa, ¿no? de arriba que a veces se hace un poco más duro, pero vamos, eh... es un gran proyecto y es muy, muy, muy chulo, ¿no? que se siente al ser tan joven bueno, este año, como por razones personales estoy como ahí involucrado en otras cosas me dedicaré mucho a esta gira, ¿no? que acabamos de empezar a un nuevo disco de un proyecto nuevo que tengo que se llama Milky Way Solo bueno, nuevo es el primer proyecto que tuve pero lo he retomado después de muchos años y grabaré un disco y luego una cosa que me hace mucha ilusión es empezar a trabajar en una obra de teatro que se estrenará en febrero del año que viene en Barcelona, en principio y lo giraremos por España que es también para un público más o menos infantil y es algo que me hace ilusión porque nunca he hecho teatro, ¿no? entonces, no sé es como algo nuevo y me gusta como las cosas nuevas que no sabes qué va a pasar y te da miedo pero a la vez te da como, ¿no? emoción, así que... emoción, así que...